Juan Pablo Giannini, felicitaciones, Poleman de Viernes del Turismo Carretera. Un gran trabajo en el último grupo para aprovechar el intento de quedarte con esta pol provisoria. Sí, sí, la verdad contento, feliz. La realidad es que el auto funcionó muy bien y bueno, nada, trabajo de todo el gran equipo que tengo. Como dije, hicimos una gran prueba en Alavarría, lo noté muy bien el auto, pero bueno, esta es una pista distinta. Pero bien, estamos bien por hoy viernes, mañana seguramente se van a mejorar los tiempos y bueno, hay que seguir trabajando. ¿Dónde estuvo la clave para hacer la vuelta? Fui un poco chupado atrás de Matías y Emanuel. Y nada, la clave es que funciona muy bien el auto en la chicana. Agarré esa pequeña succión y fue clave, fue clave. Creo que las tres chicanas fueron muy buenas, por lo que me dijeron chicos, no parciales. Así que nada, eso fue muy importante. ¿En qué sector se notó todo lo desarrollado en la prueba que se pudo lograr o plasmar aquí en Rafael este viernes? Lo que más probamos en la prueba fue para sus somas en las chicanas, tránsito de chicana y lo aerodinámico vinimos con un sector totalmente distinto a lo que es Alavarría. Así que nada, a medida que giramos vamos descubriendo un poquito mejor la velocidad por derecho y bueno, estamos bien. Pensando en mañana algún cambio, ¿crees que se pueda mejorar el tiempo que se hizo hoy? Seguro, seguro. Mañana se va a seguir trabajando y hay que ver el clima que nos acompañe, pero estamos bien. Vamos a seguir trabajando.